Bueno, nos juntamos con los chicos acá de la cervecería y algunos amigos productores locales y salió la idea de hacer un evento para promocionar esto que hacemos, que está como en un auge, en una moda y que creemos y queremos que venga para quedarse, así que dijimos, ¿por qué no? Nos juntamos con los chicos de los food truck y salió la idea y la dimos para adelante. ¿Y la idea de la cerveza artesanal, cuándo surgió? Nosotros hace dos años y algo ya que estamos haciendo. Los chicos en realidad, que son los otros socios, hace un poquito más, eran mis proveedores amigos y de ahí hicimos como una sinergia y arrancamos. Ellos, sumando los años de ellos, son como cuatro que estamos haciendo cerveza. Como parte de una empresa que hace cerveza artesanal, ¿qué cerveza es la que más te gusta? A mí, yo soy más de las cervezas lupuladas, las más amarguitas, las hipas, american hipas, por ese lado. El clima acompaña un montón y bueno, se ve que hay mucha gente y bueno, se está divirtiendo, está muy lindo. La verdad es que los que están en los escenarios están muy buenos. ¿Cerveza artesanal o cerveza industrial? La verdad, ¿cuál preferiría? ¿Qué entre nosotros? Artesanal, artesanal. Sí, sí, mira. ¿Cuál es la que más te gusta? Negra, negra de Estado, sí, sí. ¿Cerveza artesanal o industrial? ¿Qué es la que más te gusta? Artesanal. ¿Cuál, qué tipo de cerveza? Ay, recién tomamos una, pero no sé cuál. ¿Cuál fue? ¿Rubia, roja, negra? Negra, sí. Una vuelta con los chicos para que se despejen un poco, sí. Y a la hora de tomar cerveza, ¿qué preferís? ¿Artesanal o algo industrial? Me probo la artesanal, sí, pero me quedo con la industrial, sí. ¿Cuál te queda? ¿Qué marca te gusta? Es una Patagonia, sí. Contanos, ¿qué cerveza te pediste? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Nos pedimos una Golden, Golden Ale. ¿Y qué tiene esta cerveza de rico? ¿Por qué esta pidieron? Mirá, vamos a ver. Probala, probala tranquilo, probala tranquilo. Ahí está probando. ¿Pasó? ¿Gustó o no gustó? Decía alguien hace mucho. Va de nuevo, no pude gustarlo. Pruebe tranquilo, ahí está. Ahí va probando la Golden. ¿Pasa el desafío? Pasó el desafío, espectacular la Golden. Muy fría, bien fría, riquísima, muy buena. Eso te iba a preguntar, ¿qué tiene que tener para vos una buena cerveza? Mirá, eso depende del gusto de cada uno. Para mí me gusta la cerveza cuando es obesita. ¿Cerveza artesanal o industrial? Estamos preguntándole a todo el mundo. ¿Artesanal? Yo también, 100% artesanal, sí, sí. Chicos, muchas gracias y disfrútenlo. Por favor. Vale, gracias, muy amable.